Hubo un ataque importante en Afganistán anoche, Jorge Lías. 160 muertos, es el saldo provisional de este ataque a una base militar. Fue realizado por el régimen talibán, duró 6 horas. Los talibanes arribaron allí vestidos de militares. Los militares salían de las mezquitas. Y esto ocurre a más de un año de la retirada de la OTAN, en el cual el gobierno controla en este momento el 57% del territorio y el resto está dominado por el régimen talibán.